Adolfo Weber, desde una maestría que combina la paciencia y la observación atenta hacia los cambios que producen las reacciones del material, utiliza esta técnica japonesa del sumanagashi y que consiste en poner a flotar la pintura y obtener toda su esencia acuática y reabsorberla en la superficie de la imagen. Y lo que consiguió Adolfo Weber es una infinidad de detalles y de emulsiones que incluso pueden ser vistas con una lupa y que sugiere casi fotográficamente que fueran elementos o fragmentos de la naturaleza, dada la perfección con la cual fueron realizados. Aparte el artista va seleccionando los contrastes y hace una obra de manera excepcional que es muy estimulante a la vista. Cada fragmento, cada elemento pareciera elaborado con el pincel de un demiurgo que busca convencernos que esto es real pero no sabemos si son hojas o alas de alguna mariposa o elementos que están flotando en nuestra imaginación.